Ya hice el vídeo de mi rutina coreana de día, os voy a dejar el enlace por aquí, por si a alguien le interesa y lo quiere ver Y este vídeo va de mi rutina coreana de noche ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos todos a mi canal, yo soy Laura, me podéis encontrar en Instagram como supernova.laura Y en una página de Facebook que se llama Locas como pocas Y tal y como os he dicho en la intro, voy a explicaros un poco como hago yo mi rutina coreana de noche Os voy a enseñar los productos básicos, es decir, los productos extras como las mascarillas, los parches y ese tipo de cosas Os lo explicaré todo, todo, todo en otro vídeo Porque creo que merecen un vídeo aparte y porque si no esto va a ser super largo Empiezo como siempre con la doble limpieza coreana También hice un vídeo, si queréis una explicación mucho más extensa de esos dos pasos, lo voy a dejar por aquí Ya que ahí explico esos pasos más minuciosamente Y os voy a explicar cómo lo hago yo y los productos que utilizo El primer paso, ya sabéis que es usar un bálsamo desmaquillante En este caso yo estoy usando este De The Face Shop Es de agua de arroz y es una crema desmaquillante La voy a abrir para que la veáis Es así, una cremita blanca, me queda muy poco Por eso también compré una reposición, pero todavía no la he usado Yo sé que hay gente que es tan interesada en que la use, pero todavía tengo un poco de esto Y tengo que apudarlo El olor es muy agradable, es como una cremita suave, es un olor muy muy agradable Trae un montón, suelen traer mucha cantidad Esta trae 200 mililitros y me ha durado, bueno, me está durando porque todavía queda producto Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Pues muy fácil, una vez que te vayas a hacer la doble limpieza Es decir, yo por ejemplo ahora mismo estoy maquillada Pues yo escogería una pequeña cantidad, me la repartiría por todo el rostro Y seguidamente voy a hacer dos cosas Una, emulsionarlo con agua hasta derretir el maquillaje O otra cosa sería retirarlo con unos tisús Que es lo que recomienda la marca Yo lo que hago es que uso un tisú, lo humedezco y me lo paso por el rostro Normalmente uso dos o tres Y con eso es suficiente También es una manera de no ensuciar tanto el lavabo Esta crema desmaquillante la compré en Holse Y realmente no me acuerdo cuánto me costó Ya sabéis que en Holse los precios varían mucho de un mes a otro Y esto hace también bastante tiempo que lo compré Ni siquiera sé si aún está este producto Pero la verdad es que es muy bueno Y me ha gustado bastante Otra cosa que quiero aclarar Que la doble limpieza Que hay mucha gente que no lo hace Creo que es por desconocimiento Es que si no estás maquillada También te tienes que hacer la doble limpieza si te ha echado protección O si ese día, por ejemplo, ha sudado mucho Ha segregado mucho sebo En ese caso es recomendable siempre hacerse la doble limpieza Al igual que si eres una persona que segrega mucho sebo por la noche Es recomendable hacer la doble limpieza por la mañana Porque tu piel lo va a agradecer un montón Una vez que hemos retirado el maquillaje Todavía quedan restos de maquillaje y restos de desmaquillante en la cara Así que el próximo paso es usar un foam o una espuma O un jabón facial En este caso yo estoy utilizando por la noche Este que me lo he comprado muy recientemente Es de sal Está hecho a base de clara de huevo Tiene unas partículas enfoliantes Y bueno, huele súper bien y limpia muy bien La verdad es que sí Y ya os comentaré En productos terminados Si me ha gustado y si no me ha gustado Porque llevo muy poco, muy poco usándolo Todavía no tengo una opinión formada Pero por ahora me está gustando mucho Trae 150 ml Lo compré en Primor Me costó 6,95 Seguidamente utilizo un tónico Un tónico que me está encantando Que lo llevo usando bastante tiempo Me está dando mucha pena Porque lo estoy acabando Y creo que lo están descatalogando Es este de Skin79 Se llama Alancera Porque básicamente lo que contiene es Alantoína y ceramida Os voy a dejar aquí un enlace A un vídeo que hice Sobre el tónico y la esfoliación Creo que es un vídeo muy interesante Sobre todo para esas personas Que están empezando con la rutina coreana Es un tónico bastante denso Más consistente que el agua Hidrata un montón Huele súper bien Pero súper bien Huele como a flores Una cosa así Y la verdad que es muy gustoso Y bueno, me está encantando Trae Trae 180 ml El modo de aplicación O como yo lo uso es Me echo 3 o 4 gotitas En las palmas de las manos Las froto Y me la voy aplicando A toquecito Por la cara Por el cuello Y por el escote Bueno, a mí me está encantando Es un tónico Es un tónico que hidrata muchísimo Muy recomendable para las pieles secas Después del tónico Paso a aplicarme Una esencia Una esencia que también Me está gustando mucho Por sus propiedades Y por el cambio que he visto en mi piel Esa esencia Es esta De Secret K Es una esencia Que tiene Galactomyces Y es una edición especial Que hay de rosas Si os fijáis Aquí tienen un dibujo Que son unas rosas Y también está La esencia normal Que no tiene Esa rosa El líquido en cuestión Es agua La consistencia es esa Como agua El olor No tiene ningún olor No huele a nada En absoluto Y la sensación Cuando te la estás aplicando En la cara Es eso Como si te aplicaras agua Lo que más me gusta Es que atenúa Bastante las manchas Y bueno Yo os digo Es un producto De 10 Y se dice Que está basada En una de Misha Que es bastante Bastante más cara Bueno Esta trae 150ml Y os voy a leer Sobre el producto Porque el producto Es muy interesante Dice que esta edición La edición de rosas Contiene Agua de rosas Un 94% De filtrado De fermento De Galactomyces Para revivir La piel floja Supongo que será La flacidez Y restaurar La vitalidad De la piel Reafirma La elasticidad Interna Y suaviza La textura Áspera De la piel Así que Que bueno Con esa descripción Evidentemente La tenía que coger Esta en concreto La compré En Holse No recuerdo Cuánto me costó Alrededor de los 20 euros No es un producto Barato Pero es muy buen producto Seguidamente Seguidamente Uso este serum De Elizabeca También De Galactomyces Trae 50 ml Viene con una pipeta Este serum Lo compré Para acompañar La esencia Y para que los Galactomyces Hicieran Más efecto Habrá gente Que no sepa Que es ese ingrediente Pues Ese ingrediente Es un hongo Y os voy a hablar Un poco De ese ingrediente Porque hay mucha gente Que no lo conocerá Ese ingrediente Básicamente Lo que hace Es hidratar Da luminosidad Y hace una pequeña Esfoliación A continuación Os comento Dicen que además De hidratar Aporta luminosidad Y hace una pequeña Esfoliación Ya que Esos hongos Cuando entran en contacto Con la piel Hacen un pequeño ataque Digamos a la piel Y la piel Se defiende Así que A lo mejor Este tipo De ingredientes Para las pieles Que sean un poco Sensibles Lo mismo Le pueden desencadenar Alguna reacción A mi De momento No me ha hecho Ninguna reacción Estoy contenta Con esta combinación En mi rutina Y por ahora No he notado Nada Nada negativo Ahora pasaría A aplicarme El contorno de ojo Como contorno de ojo Estoy usando Este de Misha Que también lo enseñé En el primer vídeo En el vídeo De la rutina de día Y bueno Me está usando mucho Es un contorno De ojo Que hidrata Hace su función No he visto Ninguna mejoría Tampoco he visto Nada negativo En él Es un contorno De ojo Que hidrata la zona La mantiene Con una hidratación Suficiente Para mi piel Bueno Estoy contenta Con el producto Me está gustando Pero hay muchos En el mercado Y tengo ganas De probar otros Ahora llegaría El momento De aplicar El último paso Es un momento crítico Porque ya empieza A salir el sol Cosa que nos preocupa Mucho A mucha gente O por lo menos A mí Entonces yo estaba Usando Esta crema De View Trae 50ml Dice que tiene Ácido glicólico A un 3% Y ácido salicílico Al 0,45% Os voy a dejar Por aquí El vídeo Donde hablo De él Es una crema Que hay que tener Un poquito De cuidado Esto se tiene Que usar En invierno Porque en verano Si te lo aplicas Y sales a la calle Al día siguiente Aunque te ponga Protección Pueden salir De manchas Solares Así que hay que Tener un cuidado Con ella Esto Se debería De empezar A usar En noviembre Sobre todo Por lo menos En la zona Donde yo vivo Yo recomendaría Que la gente Lo usara En noviembre De noviembre En adelante Hasta enero Febrero Dependiendo de tu zona Yo es que vivo En el sur de España Y hace mucho sol Entonces Yo recomiendo Que lo uséis Siempre Cuando el sol No sea muy fuerte Entonces El modo de aplicación Es como cualquier crema La repartes por todo El rostro Hasta que se absorba Deja la piel Muy bonita Muy hidratada Sí que se notan Los efectos De esta crema Me ha encantado Es muy probable Que para el año Que viene Repita Como veis Está bastante gastada Otra cosa Que os quiero decir Que esto no se aplica Todos los días Es decir Esto se aplica La primera vez Una vez A la semana La segunda semana Dos veces A la semana La tercera semana Te puedes arriesgar A aplicarte Tres veces en semana Y si te va Muy bien Muy bien Muy bien Y no te da Ningún tipo de reacción Puedes arriesgarte A usarla Todos los días Pero yo todos los días No la he aplicado La verdad Entonces Cuando no me aplicaba Esta crema Me aplicaba A lo mejor Un sleeping mask Por ejemplo Este ¿Y qué es un sleeping mask? Un sleeping mask Es una mascarilla Nocturna Es decir Tú te echas Este producto Como si fuese Una crema Básicamente Y Y te vas a dormir Y al día siguiente Haces tu rutina normal Te lavas con agua Y te la retiras Este producto Es de Missha Trae 105 mililitros Se llama Flower Sleeping Mask Y este es De rosa Y lo que hace Básicamente Es hidratar Y calmar la piel Pero os digo Lo que dice la etiqueta Dice que es una mascarilla Nocturna En gel Sub extractos de rosa De damasco Proviniente de Francia Reparan E hidratan las pieles Sensibles Devolviéndole suavidad Y vitalidad Sub extractos De aloe vera Y camomila Calman Y alivian la piel Os voy a enseñar también Como es el producto Por dentro Viene siempre Con una tapa Huele a rosas Y es como Una textura gel rosa Es muy agradable Hidrata Y calma Un montón Y si estás usando Un producto como este Que es agresivo Con la piel O sea Este tipo de mascarilla Nocturna Te puede ir muy muy bien Esta crema La compré En Holzer Y esta Sleeping Mask La compré En Planet Skin Y esto es todo Lo que hago En mi rutina Nocturna Faltan algunos productos Como las mascarillas Los esfoliantes Los parches Y ese tipo de cosas Que son extras Pero que son también Imprescindibles Dentro de mi rutina coreana Os haré un vídeo aparte Hablando solamente De ese tipo de productos Tengo bastantes productos Como para hacer Otro vídeo Espero que os guste Este tipo de vídeo Si es así Por favor Regálame un like Comenta abajo Para yo saber Que os ha gustado Y si me has encontrado Por casualidad Y te gusta Lo que has visto Quédate Suscríbete Regálame un like Comenta abajo Lo que quieras comentarme Y nos vemos pronto En un próximo vídeo Chao Chau 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 Chau